¿Cuánto tiempo hace que ha pasado ya de lo del logotipo en Olasco? ¿De qué logotipo? ¿Del instituto? ¿Eso? No sé, 20 años por lo menos. ¿Eso fue...? No, no hace... No hace... Día 16, ya no hace cuánto, no hace 18 años por ahí. ¿Eso fue el primer logro histórico, digamos? No me acuerdo bien si fue el primer logro o fue el cartel de los toros. Ah, cierto. Pero la verdad que la de la primera cosa que empecé a sentir el buchillo es sentirla... Bueno, por favor, la verdad que fue allí en el instituto. Porque yo llegué en primero y ahí están todos los requisitos de toda la antigua ruta. Yo recuerdo... Que ahí era en chiquinino, en primero, y yo fue de un evento y dije, mira, que con el instituto de los tramos años, cuando han estado tratando de hacer un logotipo y tal, yo ese logotipo lo entregué. Y yo no pensaba ni que iba a ganar mucho menos, y había gente que decía, para los debuts de COU, reprendidores... Y nadie hizo el logotipo y al final, pues la verdad que gané, me dio 10 puntos de esta. Y me ponía todo el pelo por grande, era redondo, una I, B y una O dentro. Y lo pusieron arriba del instituto en grande y le pusieron unos llaveritos. Yo recuerdo algún folleto de las horas que echabas tú allí, en el instituto, y de un montón de garabatos, a lo mejor salía alguna imagen de... No, yo es que las clases que he, no me gustaban tanto, en vez de irme de progreso y poner una canción de la progreso donde no hay igual. Entonces, en un año, en una folia así, empezó a ser dibujito muy chiquitito, muy chico, muy chico, de persona, de coche, de montón de historias, de tanto, todo lo que iba sucediendo en el año. Lo recuerdo, lo recuerdo. Y en medio pone en inglés Get Alive by Norasco, que significa Busca de la Vida by Norasco, y él es casi la crónica de un año y dibujar en el instituto, allí en las quinitas, y él es casi la vivencia del fin de semana, o sea, y todos los amigos hicieron fotocopies en todas las carpetas, en la primera de las carpetas lo que hicimos toda la gente. Estaban en los programas de las carpetas. Sí, recuerdo, sí lo recuerdo. Y no tengo ninguno de esos. Claro, no. Ramón creo que tiene uno. ¿Este año no tenemos que pedirle esperas al hormo, por lo que se ve, o qué? Este año vamos a cerrar bien. Este año es para enmarcar, un año para enmarcar. ¿Empezaste en Almonte? El premio en Almonte, además uno de los sectores más importantes de ahí en Huelva, ¿no? Y después de Almonte vino la mención de Nóñez del Corp, después el primer premio de San Bartolomé. Ahí también obtuvo algo Manolo Ramírez, me parece a mí, ¿no? Sí, otra mención, igual que la mía. ¿Cierto? Una mención especial, de Durado. Onde Roa era, me parece a mi lado. Sí, la serie de Durado. La mía de la serie de los conflictos, que era la de... el sueño truncado. ¿Y después? Y después de ese, pues ya la guinda de seis años ha sido Becarte, que era el último año que tenía la posibilidad de presentarme. Y la verdad que... Ahora está muy bien, yo lo he visto. Y tiene un prestigio en Huelva importante para los chavales jóvenes en Becarte, ¿no? Bueno, te dejan en el tintero lo de la sala de exposición, ¿no? De Giro a León, ¿no? Claro, de las dos exposiciones que he hecho aquí. La exposición de la sala de Giro a León, que según ellos ha sido la que más hacía en la sala, la que más ha sido obtenida. Y después la misma... los mismos conflictos me las solicitó el Instituto de los Juegos de la Juventud. Se puso allí. Son las dos exposiciones individuales que he tenido, los cuatro tenios. Y aparte de los talleres y las cosas que tengo entremedio, hay un balance bastante positivo este año, ¿no? Pues esto ya. ¿Cómo se llama?